hola que tal amigos como están? bueno bienvenidos a una nueva video reacción hoy vamos a estar reaccionando a la primera parte de los peores platos de masterchef españa masterchef que hemos mirado prácticamente en su totalidad no? si los clásicos no miramos lo de los niños ni los celebrities pero ya los vamos a mirar da poquito a poquito ahora es como que la cuarentena se está levantando en cierta forma no en todos lados y entonces por ahí tenemos menos tiempo o por ahí estamos menos tiempo delante de la pantalla de todos modos estamos bastante pero como que le dimos una pausa pero bueno momento de reaccionar entonces a ver con qué nos encontramos es que no me atrevo te lo juro es que he tenido un accidente me ha escupido el sifón ha escupido puede llevar dos nombres uno antes el sifón es para la espuma si claro debería tener una espuma y no un líquido claro y es una baba de caracol el cordero a la marroquí el cordero el otro que ha pasado con el cordero pues camino de santiago yo que se camino de santiago en el compostel lo difícil será claro nada queda todo cómodo parece es que tiene que estar contenido con la pico en el producto para que coja un sabor el humo no se nota tampoco el humo? cómo se va a notar el humo? pero si cómo va se nota aquí en la cocina pero no se nota en tu plato claro lo primero que necesitabas se llama actitud si y has venido con la peor posible una cosa es que no entiendas la prueba y que no sepas tirar para adelante con las técnicas otra cosa es presentar este plato siempre increíble manzana azada y espuma digas pacho pero yo creo que esto se ve mejor así esto es la piel de la manzana de la manzana verde que la tenía que haber quitado es que yo creo que es probablemente el peor plato que hemos probado Masterchef cuando viene tu familia cocinarías un plato así has hecho cosas así a tu familia he hecho cosas así es una marranada que guante la familia lo tiene todo no lo repitas más céntrate saca de partido porque te vas a pirar en dos días vale chel chungo chunguito no se puede creer porque no hay nada porque no hay nada claro es celebrity me he bloqueado fuerte hombre pero pelar la mandarina está fatal cállate un momentito déjame hablar a mí no me interesa absolutamente nada cero de lo que me tengas que contar ala esto es una ofensa terrible a mi oficio pero terrible lo que vengas aquí y hagas esto sigue así y te prometo que como yo me llamo Jordi Cruz hoy te vas te vas si no se come no vale plata el plata se llama león come gamba bueno vamos a decir este es del Masterchef común digamos si tal vez el plato más el primero vamos a decir lo que es el primer expulsado de ese año o el segundo creo que fue el segundo creo que esa fue la primera porque era de grupos y él no estaba en el grupo ganador ah puede ser pero es el plato más icónico creo que de toda la historia de Masterchef yo creo que no hay otro que lo supere hay otros que sucedieron pero no lo superan creo porque este lo cocinó si vamos a verlo y después voy a decir un comentario esto ves he tenido problemas de cocción con la patata esto es un insulto a mi inteligencia un insulto al jurado y un insulto a 15.000 personas que se han quedado fuera en esta tercera edición me habéis dicho que me faltaba carácter ¿tú crees que el carácter me lo vas a demostrar con una patata cruda? ¿tú te comerías una patata cruda en un supuesto gazpacho de fresa y tomate? en mi vida en mi vida he visto una marranada como esta y tú que me la intentes colar de verdad que no era mi intención es una almofada una burra ningún cocinero en el junior ha tenido leches de hacer un plato tan bobo bobainas como ese e intentar hacerme creer que es otro homenaje de los tuyos no una patata dura con ojos y brotes y una marranada delante de mis narices voy a deliberar eso Alberto estás expulsado de MasterCheller antes de seguir terrible el plato el nombre del plato que sigue fue re loco eso que lo expulsaran de una sin deliberación bueno estaba crudo estaba bueno era un desastre para a ver como dijo entre 15.000 elegidos y nada y bueno y después y ahí cuando te lo mostraban en imagen a Carlos Mardonado 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 que ya es estrella en Michelin si y otra cosa que fue re loco que después le tuvo que pedir perdón Jordi y muchos porque se fue este chico se fue muy mal se acercaron porque y tuvo problemas de de no sé de relaciones de relaciones en su vida social se sentía tan mal que tuvieron que pedirle perdón después apareció en un programa bueno aparecen los ex de hecho ahora cuando se está planteando el nuevo Masterchef aparentemente Jordi Cruz no se sabe si va a ser parte del jurado y tiene que ver con algunas reacciones que para mí es lo que más encarece el programa es lo más relevante lo más importante pero bueno ha sido duro ha sido duro en algunas cuestiones pero es una forma de creo que es una forma de enseñar y uno sabe a lo que se expone aparte es un show televisivo además de ser un poco pero uno sabe no es que es el primer Masterchef y vos decís bueno no sabías que te iba a decir todo eso pero ya pasaron mucho y ya se sabe que te van a decir eso hemos visto a Gordon Ramsay en otros programas que es peor como te conteste y te dice y sin embargo es un grande de la cocina un grande enseñando aparte es un jurado en el cual yo siempre uno diciente con uno de los jurados siempre uno de los tres jurados es como que por ahí menos yo creo que Jordi no es justamente uno de esos claro exactamente pero bueno son decisiones igual se habla del reemplazo un reemplazo muy importante así que bueno después lo vamos a estar contando más adelante casate conmigo wow yo ya me casé por suerte no me tenía que hacer eso y se quemó la parte de arriba no 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 le diste la vuelta tostadita nejita subida de tono vamos a abrir vamos a abrir chingloso oye porque la porque la has puesto al revés no la querías colar carlitas te has dicho el café es amargo porque te voy a amargar la tarta con el tostadito este y el merengue es eso tu llamas merengue a una clara montada cruda eso no es yo pensé que era pensé que era pa ti no hijos dulces claro y después le metí un poco de crema de café y con eso se llama merengue bueno no es lo peor el merengue que no existe lo peor es la desproporción no de esta galleta tan tostada verdad que es un amasijo de tantas cosas mal ejecutadas no sabe a queso te da tonos tostados quemados le tiras casi con desgana el sifón por arriba yo creo que os habéis un que es algo hay que ver las ganas que tienen de probarlo ¿no? si bueno ahí justo estaba mostrando otra parte pero es terrible tener que probar esas cosas una masa de galleta con sabor a café que está mala una tarta de queso que mide un centímetro de alto y que no sabe a la queso un merengue que no es merengue y un sifón que está mal y luego te podría valorar también si quieres la estética y tampoco te va a ayudar no te voy a meter más caña porque no tiene nada bien pobre bueno hasta acá entonces el video eh bueno espero que les haya gustado es una experiencia esto de hacer videos sobre Masterchef eh que queríamos empezar a hacer porque bueno algo de esto conocíamos así que bueno era más que nada para eso eh lo de siempre suscríbase denle like me gusta y bueno si quieren activar la campanita activa yo no tengo campanitas activas sin embargo a todos los que sigo los veo bárbaros así que no tampoco se los voy a estar pidiendo pero y manito arriba o manito abajo y un comentario sirve todo sirve eh lo bueno y lo malo y recomiendennos videos para ver exactamente si sí síganos en instagram eh ahí estamos bastante seguido charlando con ustedes así que bueno nada ha sido un gusto nos vemos la próxima chau 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 Gracias.